Hola, por aquí Niver Vizproca, miembro del movimiento Somos Más. Finalmente tenemos una entrevista con un personaje que me encanta, un poquito polémico, pero un encanto en este ámbito del deporte. Él es Daniel De Malas y hoy está aquí con Somos Más. Oye, ven acá, Yulieski, suspende un contrato en Japón. ¿Cuál fantasía es esta? Que suspende un contrato en Japón y yo no lo veo jugando en Grandes Ligas, yo no lo veo, yo creo que su mejor momento ya pasó rapidito, dos minutos, coméntame esto. Mira, yo creo que todavía él puede jugar, yo creo que todavía él puede jugar en Grandes Ligas, pero a Yulieski, Yulieski va a ser dolorosa la historia de Yulieski cuando lo veamos dentro de 10 años. Yulieski lo han engañado, él llevó a tener el plan de que sí, sabes qué, ya, mira, algo similar a lo que hizo Bell, a lo que hizo Lexi Bell, me voy ilegal. Pero Yulieski es el estandarte de la pelota cubana. Y Cuba no se pudo dar el lugo porque, o sea, ya cuando Pacheco fue un doloroso golpe para la pelota cubana, porque Pacheco es un estandarte, Pacheco es lo que decía, no, yo de Cuba no me voy. Y Cuba es como abandonar a mi madre, cosas así. Y entonces Cuba no se hizo rejar y le dijo a Yulieski, mira, ¿sabes qué? Te vamos a permitir lo que tú quieras, con romper contrato, pedir baja del equipo Cuba, no te vayas, y lo ha enamorado de alguna manera haciéndole creer que va a ocurrir esto con la Yulieski. Yo te puedo garantizar que por mil razones Yulieski va a ser el primero que va a firmar. El primero que va a firmar va a ser Yulieski. Independientemente de que las ofertas vayan enfocadas a otros peloteros, Cuba necesita decir, el primero que firmó fue Yulieski. Tenía otra preguntita rápida de estas por aquí. La revista, ¿dónde está la revista? Yo voy al presidente, no la encuentro. ¿Dónde tú vives? En Jallalía. Bueno, a mí me dijeron que estaba en Miami, me dijeron que estaba. En el presidente en Miami. No, yo vivo, yo voy muy frecuentemente a ese mercado, no encuentro la revista. De todas formas, voy a ir dentro un ratico, nuevamente. Voy a ver más bien ahí y te paso un mensaje de confirmación o negativo. Mira, yo tengo confirmado que en algún presidente se está vendiendo. Lo que puede ser es que no sean todos. Ah, es posible. O que yo sí tengo un amigo mío que me preguntó en Tampa, y en Tampa me confirmaron que no, que eres solo en Miami. Pero no sé decirte más, porque bueno, primero nunca he estado en Miami. No tengo ni idea de cómo es en Miami. Y entonces no sé decirte si en el norte, el sur. Antonio Castro, ¿es un mal necesario o es positivo su participación en todo esto? La pregunta no estaba elaborada. Mira, mira, creo que es ambas cosas. Porque hay gente que cree, hay gente que cree que Antonio Castro ha hecho todo esto por enriquecimiento personal, por ser el representante de los peloteros. Y te digo, si va a ser así, felicidades, ¿eh? Te repito, a mí no me interesa si Antonio Castro o Felipito Pérez o como se llame, se hace multimillonario. Yo lo que quiero es que los peloteros cubanos tengan la libertad de escoger. Quiero jugar en los Boston Red Sox, quiero jugar en los Marlins de Miami y lo decidan ellos. O sea, es un mal necesario y veo positivo que él haya llegado hasta donde haya llegado. ¿Entiendes? Te repito, no me interesa en lo personal si él tiene 20 casas y una mujer en cada país. Eso a mí no me interesa. Eso no es problema mío. Mi problema es que los peloteros cubanos tengan la oportunidad de firmar donde quieran y que sean vistos, que sean públicos, que no tengan que abandonar a su familia, a sus hijos pequeñitos para buscar un sueño. Oye, ¿sabes qué? Desde Granma fui a, terminé en Arizona. ¿Por qué no? ¿Pero crees que su figura es importante para mover la conducta de los dinosaurios? ¿Cuál es lo que es importante para mover la conducta de los dinosaurios? Piense a Fox News. Tú le dices, hay una entrevista con Antonio Castro, el enfoque es total. Es el hijo de Fidel Castro. O sea, si vamos a buscar una figura que represente la posibilidad, el deseo de que Cuba vuelva a ser el paraíso béisbolero de las grandes ligas, que sea Antonio Castro. O sea, creo que, salvo que sea el mismitísimo Fidel, que ya no puede, creo que es el atractivo mayor de este proceso. Que Antonio Castro Díaz, ¿sabes qué? Yo, en nombre de mi país, quizás un atrevimiento que nadie le había conferido nunca, pero bueno, en nombre de mi país, quiero que esto ocurra, vamos a establecer relaciones, podemos hacer este par de concesiones por aquí, abrir esta puerta por allá. Ahora sí creo que es él, porque al final de la historia, si tú dices, en cualquier historia, va a quedar redundancia, que tú publiques, dices, relaciones Cuba-Estados Unidos-Antonio Castro y eso es un hit instantáneo. Yo creo que la posición apolítica, primero ser apolítico es un poco complicado, es casi que imposible, pero la posición apolítica, yo creo que está dada por todo el desinterés y el cinismo que ha generado tantos años de enfoque comunista, digamos, en la isla. Fíjate, yo no soy, yo no soy, no me gustan los debates políticos, yo nunca he querido levantar la voz, digamos, en contra del gobierno cubano o a favor del gobierno cubano, por la sencilla razón que no me interesa, no es mi perfil. Pero no quiere decir que yo me caiga la boca, yo digo mi opinión. Y sí creo que ha habido muchos años en el que el pensamiento común del cubano, el cubano decae, el cubano a pie, es cómo sobrevivo el día. Le importa, no puedo decir más palabras al aire, ok, le importa muy poco, le importa muy poco quién está gobernando el país. Se puede llamar, se puede llamar Fidel, se puede llamar Raúl, lo importante es que el poquito jamón que se puede llevar del trabajo llegue a la casa, que el poquito de gasolina que le regala el, no sé, el amigo pistero, se lo puede echar al carro para poder sacar al niño el domingo. Eso es lo que le importa al cubano de a pie. Y es doloroso que la posición de una gran parte de los cubanos te diga, ¿sabes que yo soy político? Me importa un carajo lo que pase con mi país. Y esto no debe ser. No debe ser que tras 50 años hayamos llegado al punto en que a la gente no le importa quién gobierne el país, que se destruya, no solo en edificios, sino hasta en sus cimientos más importantes, como es la cultura, como es la idiosincrasia del cubano. Y un pueblo conocido, por salir a discutir sus derechos o sus deberes, se ha quedado, qué sé yo, acostumbrado a, ¿sabes que alguien dirige por mí y yo lo importante es que sobrevive un día más? No, pero bueno, a ver, primero, el que se va de Cuba no puede decir que tiene un problema económico, porque no se va de Cuba fácil, ¿eh? A mí me costó 11.000 dólares llegar a Estados Unidos, ¿eh? O sea, hay que poner dinero para salir de Cuba. No es que tú dices, bueno, voy a tomar un bus y ya me bajé en la próxima parada y ya estoy en Estados Unidos. O sea, salir de Cuba cuesta dinero. O sea, que decir que es un problema, que es solamente un problema, puede ser que alguien haya vendido todo por irse de Cuba, pero no lo creo, no lo creo, porque son tantos... Mira, te voy a poner un ejemplo sencillo. Es más, te voy a proponer un ejemplo que es un experimento interesantísimo. Reúne 4 o 5 cubanos acabados de llegar, acabaditos de llegar. Inclusive hasta puede ser que lleven un tiempo aquí. Y pregúntale, al unísono, ¿cuál es el día de la independencia de Cuba? Te van a decir 10 de octubre, te van a decir 26 de julio, te van a decir 1 de enero. Entonces, si tú estás viviendo en una sociedad que te ha robado hasta la historia, hasta la historia, que la gente no sabe que, por ejemplo, que Dortico fue presidente de Cuba hasta el año 76, eso la gente no lo sabe en Cuba. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que es un problema económico? Ciertamente hay problemas económicos en Cuba, como lo hay en el mundo entero. Pero el problema económico de Cuba básicamente está enraizado con cómo funciona el país. Cómo se decide en el país, cómo se decide por ti en el país. Porque tú no puedes decir, mira, tengo un hermano que me mandó, no sé, voy a decir un número por decir un número. 10 mil dólares y yo decidí construir un cine 3D, porque este va a ser el negocio que va a sacar adelante mi familia, y dentro de 4 o 5 meses te dicen, no, pero los 3D no estaban incluidos entre los cuentaprovistas. O sea, no es económico, es como se vive al diario, ¿qué me van a decir mañana? Que vuelven a prohibir el dólar, no sé, no sé. Hay demasiados factores. Tú puedes tener mucho dinero en Cuba y el internet va a seguir siendo muy malo. Tú puedes tener mucho dinero en Cuba y si te toca un apagón de 8 horas, no resuelves. Bueno, a lo mejor te compro una plantica, pero es para ti solo. Todos los vecinos van a ir a ver la novela contigo, que sería muy bueno, ¿no? Pero ciertamente no es un problema económico nada más, porque con mucho dinero en Cuba las cajas siguen teniendo muchos cuaches. Con mucho dinero en Cuba, mira, te voy a poner un ejemplo sencillo y doloroso. Yo antes de salir, me hice un chequeo en el Fructuoso, un pequeño problema que tengo en la espalda, y Casón Mete estaba en el Fructuoso Rodríguez, en el hospital, o sea, digamos, el cumbre de ortopedia, en La Habana, la capital, y se fue la luz. Se fue la luz y en el salón de operaciones del cuerpo de guardia, terminaron de coser a una mujer con los móviles de los médicos. Te lo estoy diciendo, porque eso fue antes de mí, inclusive hubo que abrir la puerta, porque el salón, o sea, es totalmente, ¿cómo se dice, caramba? Estaba totalmente sellado, porque tiene aire acondicionado, esto y lo otro, y como no había luz, la mujer estaba, por supuesto, con anestesia, tuvieron que abrir la puerta y con los móviles de los médicos terminaron de coserla. Pero lo doloroso no es eso. Yo andaba con dos doctores, que eran amigos míos, ambos, no sabían en ese momento que yo me iba del país, que entraron después. Y bueno, seguí con ellos en lo que estaba haciendo yo. Y se cruzan con alguien de mantenimiento, y le dicen, oye, ¿qué ha pasado que no arrancó la planta? Y el hombre con la tranquilidad más grande del mundo dijo, la planta no tenía petróleo. No puede ser. No puede ser. Puedes tener todo el dinero del mundo en Cuba, que no basta. Hay muchos problemas. Mientras tú sigas creyendo que el gobierno puede abarcarlo todo, controlarlo todo, inclusive que hacer que las cosas funcionen, mediocremente, ni siquiera bien o mal, hasta la mitad, a veraje, cuando tú pretendes eso, tienes que estar equivocado. No es un problema económico. O sea, y aparte, por favor, no se engañen, en Estados Unidos hay que venir a trabajar, muy importante esto. Nadie se crea que uno viene y dice, oh, en Cuba me dieron dos galletas, yo soy un exiliado político, y te van a mantener toda la vida. Estados Unidos hay que venir a trabajar, y a trabajar de verdad. O sea, a dedicarle tiempo a tu trabajo, decir, estas poquitas horas que tengo son para mi familia, y el problema económico no es la razón. Bueno, yo creo que no es la razón. Por lo menos no es la fundamental. La diáspora exactamente no se puede negar de ninguna manera. Hay un tema delicado aquí, que es, a ver, ¿cómo decirte? El enfoque es el siguiente. ¿Cómo me comprometo yo con ayudar a Cuba? No con ayudar a quienes están luchando por los derechos humanos, porque a lo mejor tu plan es un plan económico con el que yo estoy de acuerdo, y nunca he hablado, por lo que decía, o sea, cada uno de nosotros tiene nuestra categoría, y por ejemplo, lo mismo es el deporte. No sé si me entiende. Y entonces, a lo mejor, los planes de oposición no son todos iguales, y ciertamente se ha criticado mucho la falta de derechos humanos, sobre todo la falta de información que tiene el cubano para decir, ¿sabes qué me está faltando a mis derechos humanos? Entonces, tú no sabes si te están faltando o no en Cuba, sobre todo. Pero yo sí creo que sí, que sí, el exilio es muy importante. Pasa mucho, estoy seguro que ustedes lo han vivido, que cuando uno está fuera de Cuba, es más patriota todavía. Le prestas más atención a una canción de Compay Segundo. En Cuba tú decís, eso lo oigo, tú lo tienes en radio, pero aquí tú la oyes, y tú dices, cuño, me llegó. Me removió el alma, ¿entiendes? Y entonces, lógicamente, claro que voy a apoyar todos los que quieran el bien de Cuba. Por eso te decía que no quiero irme por la rama de quien está tratando de luchar por la falta de derechos, sino yo quiero apoyar a todo el mundo. No quiero apoyar a un determinado grupo, sobre todo por mi ignorancia política, vamos a decirlo de alguna manera. O sea, yo no estoy tan claro de cuánto daño puede hacer alguien o cuánto beneficio puede aportar un grupo. Entonces, toda la amplia propuesta que me parezca interesante, estoy hablando de mi perspectiva. Yo la puedo apoyar. La puedo apoyar hasta donde lleguen mis habilidades, tampoco es que yo pueda entregarme en cuerpo y alma, pero por supuesto que sí, que quiero lo mejor para Cuba. Y te repito, en mi categoría, yo hago lo mejor que puedo por el mejor periodismo, quizás no con el mejor enfoque, pero yo hago lo mejor que puedo por el béisbol cubano, que es el que más me huele. Que se cae con él. Me imagino a ti, por ejemplo, que huele mucho el arte. Y así, cada uno tiene su pequeño amor en esa gran patria que tenemos. Yo creo que de igual manera lo vas a exigir. Yo creo que de igual manera lo vas a exigir porque si tú me dices trabajar, o sea, teniendo en cuenta cómo funciona Cuba, si tú me dices trabajar nosotros para lograr cambio, lo tenemos que exigir de todas maneras. No es que tú dices, ¿sabes qué? Voy a hoy, en mi medio de prensa, voy a criticar el, qué sé yo, el sistema de abastecimiento de agua en el cerro, que es un desastre. O sea, tienes que salir a exigirlo, porque eso no te lo van a permitir. De vez en cuando te permiten algún que otro trabajo periodístico para decir que, bueno, hay libertad en Cuba de criticar, nada, en fin. Pero, de todas maneras, tienes que exigir, tienes que exigir. Nunca, para que no se malinterprete, jamás lucha armada. Yo no estoy de acuerdo para nada con la violencia, para nada, para nada, para nada, para que nadie vaya a malinterpretar que cuando hablo de exigir hablo de tomar armas y matar policías, algo de eso. No, para nada, para nada. Somos cubanos discutiendo contra cubanos que lo que queremos es lo mejor para el país. No. No, 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 no. Estamos muy maleducados en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido de la vulgaridad, sino en la falta de conocimiento, la inocencia que tenemos al mundo real, porque hay un mundo real fuera de Cuba. No creo que estemos preparados. Yo, y ahí voy, y ahí voy a la parte que me toca, yo me fui de Cuba porque no creo en el futuro de Cuba. A mí nunca, por suerte, me llevaron a una estación de policía, a mí nunca nadie me dio dos galletazos, a mí nunca nadie me, qué sé yo, me hizo un proceso de interrogación en el que yo sintiera vejado, pero no creo en el futuro de Cuba y ese no es el futuro que quiero para mi ciudad. Cuando te digo que no creo en el futuro de Cuba, no creo en el futuro de Cuba inmediato. Dentro de 50 años podemos volver a hablar de eso, pero hoy no creo en el futuro de Cuba. La gente no está preparada para el capitalismo, la gente no está preparada para cómo se trabaja en otros lugares del mundo como realmente funciona. La gente no está preparada que sea para impuestos, la gente no está preparada para de buena primera el que sea este conducto de información enorme en el que te puede estar llegando y bombardeando y que tú digas ¿sabes qué? Tengo que tomar decisiones por mí mismo y no porque alguien decida por mí. no está preparado para ahí, no está preparado para ahí. Te dije que iba a ser honesto, ¿eh? Así que voy a ser honesto. La imagen que tengo de la oposición de la oposición no es la mejor. No es la mejor y creo que básicamente es por esto, por cómo se ha enfocado. Mira, gente corrupta te vas a encontrar en todos los lugares. Gente que defienda sus intereses personales por encima de otros te vas a encontrar en todos los lugares. O sea, gente realmente que diga creo en una idea y voy a defenderla, no son tantas. O sea, no es que van a ser todos. Lógicamente nos vamos a encontrar gente con con malas intenciones, gente con intereses personales detrás de todo esto y yo creo que el enfoque que tiene que hacer la oposición más que quiero es un consejo es ir a la realidad. Yo no, yo, a ver, me pasa un, me pasa una, fíjate, te voy a poner algo reciente. Me pasa una noticia que dice el hijo de Fidel Castro en, qué sé yo, en Estambul gastándose no sé cuántos millones todos los presidentes, todos los presidentes hacen esas cosas. O sea, eso no me, no me, no me impacta como para decir wow, el presidente cubano, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos están acabando. Eso no me, porque qué sé yo, Obama a lo mejor se toma unas vacaciones en, averigua tú dónde, se va a lugares especiales o otros presidentes de otros países se compran islas. O sea, eso no me impacta. Lo que me impacta, por ejemplo, el cuento que te hice del hospital sin electricidad. Ese es el punto. Ese. ¿Cómo tú me defiendes un sistema médico que no tiene petróleo para ser arrancado en una planta en un país que la luz se va con el chasquido de los dedos? Con un trueno que cayó se va la luz. Entonces, la oposición tiene que enfocarse en esto, ciertamente. Repito, es mi opinión, mi consejo, no quiero que nadie lo tome mal, pero el enfoque tiene que ser la realidad. Hace poco, casualmente creo que fue el 10. Ok, este es un salario y estos son los precios de los productos. Vamos a hablar de esto. ¿Cómo sobrevive? El país entero sabe que en Cuba lamentablemente se roba. La gente no quiere llamarle robar porque tú no quieres sentirte un ladrón, pero si te llevaste un papel sanitario para tu casa, estás robando. ¿Por qué ese papel sanitario no era tuyo? Si tú trabajas en un bar y de las 10 cervezas que vendiste decidiste que 5 era el dinero que te vas a llevar para la casa hoy para lo que sea, eso no es tuyo, lo estás robando. Entonces, el país sabe que funciona con el robo. Porque si tú dices, ok, cualquier ciudadano común, fíjate, común no, vamos a decir un ciudadano que tenga carro, por ejemplo, tú le dices, venga acá hijo, ¿cuántos litros de gasolina tú compraste en el año? No, digamos un promedio, está ese número, ¿cómo tú pagaste eso? Ningún salario es capaz de pagar eso, ningún salario en Cuba es capaz de decir, ¿sabes qué? Tuve mi carro funcionando todo el año. Está hablando de gasolina nada más, no está hablando de otra cosa, o sea, cosa sencilla. Y el enfoque es ese, el enfoque para mí de la oposición tiene que ser directo. Tiene que pasar mucho, tiene que pasar mucho. Cuba tiene arreglos porque nosotros, y esto, que me perdonen las otras nacionalidades, nosotros somos una raza espectacular. Nosotros los cubanos somos únicos. Yo creo mucho en nosotros, yo creo en que somos gente genial, somos, qué sé yo, tenemos tantas, tantas cosas bellas y sería una lástima que sigamos abandonando nuestro país para que quede ahí en el olvido, destruyéndose en ruinas de un gobierno incapaz de luchar por lo que en teoría es lo importante que es el pueblo, que es nuestra, yusincrasia, nuestra cultura, nuestra historia. Yo sí quisiera creer, quisiera creer mucho en que Cuba tiene arreglos, pero me parece que tiene que pasar mucho. Cuando te hablo de mucho no es hablar de un cambio de presidente. Tiene que haber mucho cambio de mentalidad, tiene que haber mucha libertad, tiene que haber qué sé yo, tantos pequeños granos de arena que vuelvan a construir lo grande que fue Cuba en algún momento y que se ha ido a ruinas por no decir malas palabras de nuevo. Sí, tiene que cambiar mucho, tiene que cambiar mucho. Me refiero a una frase de Hemingway que me gusta, me encanta esa frase porque creo que ahora se adviene más que nunca que es que Cuba es una isla larga y desdichada, una isla hermosa, larga y desdichada. Te repito, es una pregunta interesante porque yo no soy de los que me arrepiento mucho de las cosas. Yo trato de aprender de cada experiencia que uno vive en la vida y te digo la verdad. Yo luché, te repito, mi categoría es el deporte, yo luché mucho y sentí muchas veces que mis palabras caían en oídos sordos, sentí muchas veces que me llamaban a la dirección de la emisora para criticarme por haber dicho gran slang en vez de un ronco la base llena que me llamaron a la emisora por decirme que no tenía nada en contra del pueblo norteamericano y quizás hubiera podido luchar un poco más pero aunque no me cansé de luchar porque lo sigo haciendo aún creo que sería mucho pedirle a mi familia, a mi hijo sabes que vamos a luchar juntos y decidí darle un futuro mejor a mi hijo seguir haciendo lo que estoy haciendo y creo que me volvería a ir, me volvería a ir porque no, te repito, no creo en el futuro de Cuba y luché, yo no soy de los que me hice patriota afuera, yo sí creo mucho, mucho, mucho en la pelota cubana, creo mucho en la historia de Cuba, creo mucho en mi país y yo hice mi granito, lo puse y no funcionó, no funcionó y tuve los métodos para hacerlo, los medios para hacerlo y llegué a gente, gente que le agradezco mucho pero no fue suficiente, no fue suficiente porque te estoy hablando que desde el 2009 yo empecé con esta lucha y yo desde Cuba en el año 2013, o sea, no fue una batalla de una semana, fueron cuatro años haciendo lo que quería, lo que creía mejor para el mejor cubano y no avance mucho, sigo viendo que está en ruinas y me parece que así funciona con el país completo, o sea, que si pudiera haber hecho algo más, no creo que hubiera habido muchos cambios, creo que teníamos que ser muchos más de nosotros, ojalá hubiéramos sido muchos más de nosotros, porque hay gente buena en Cuba, hay gente buena luchando en Cuba y pudiéramos quizás a lo mejor haber logrado otros cambios pero yo creo que no, que me hubiera, me seguiría yendo, me seguiría yendo con la Cuba que tenemos hoy. Daniel, verdaderamente ha sido un placer para nosotros que tú hayas accedido a responder estas preguntas y hayas participado en la mañana de hoy de esta forma como parte del sistema de comunicaciones de nuestro movimiento, por lo cual te reitero nuestro agradecimiento y te deseamos todo el éxito del mundo continúan que tu trabajo es importante para nosotros y para todos los cubanos. Muchísimas gracias. No, las gracias son para ustedes que me han dado la oportunidad y por supuesto en lo que puedo ayudar siempre cuenten conmigo que para eso estamos. conmigo conexión y vientos a favor de los dios cambia tu rumbo en la pantalla acércate de un oído una evolución es una reflexión acércate conmigo 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 si llevas una duda y ¡Nos Toki! Libérate direndamente tiempo de aventura h ¡Nos Toki! Conmigo conmigo ¡Nos Toki! ¡Nos Toki! Ahí quiero tu conexión ¡Nos Toki! ¡Nos Toki!